¡Suscríbete al canal! 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 de la experiencia de Fifi 07 Gaming en una cartelera boricua después de cuantos años Fifi la última la última yo me acuerdo que fue en el Pachín y fue Igua y estaba Abril y todo y tengo fotos de Abril y todo papi tiraba fotos con una camarita de esa desechable papi tiraba una foto y que comprabas el joyo de 24 y el de 12 tu sabes como es fue el Pachín de eso es lo único que me acuerdo y yo creo que fui contigo también a eso fui con el Super Nisam me acuerdo voy a ir con los como se llama él me olvidé el nombre lo tenía ahora mismo en la mente y se me olvidó Santino, los Santinos los Santinos, Corillo el Corillo Santino los Cobra hace casi casi 15 años vivimos más 20 años sí, sí 15 años llevo en Estados Unidos loco hace más cuando estábamos en la universidad yo creo que hace más loco era el buen momento de Igua que era en los tiempos de gloria de Igua lo estábamos en Supra me acuerdo de las fotos y todo y todo del faraón 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 papi tú sabes que saliendo un poquito del tema del faraón en estos días estaba hablando con una persona porque yo lo vi hace poco cuando cuando tuvimos a Sabio acá en Madueño de acuerdo yo lo entrevisté papi llegó un tipo al final de la entrevista que quería saludar a la Sabio y yo me quedo mirando ese tipo este tipo como que se me parece a alguien tipo grande fuerte y no tan mayor papi cuando viene Willow y se me pega cabrón tú no conoces a este a quien carajo este es el faraón cabrón y yo el faraón papi igualito mano o sea físicamente tipo no envejecido en nada loco le ponen el traje broma por eso esos son los buggy man de la vida papi no papi buggy man está más fuerte ese cabrón pero vamos a empezar con las preguntas Diego a ver como Fifi la pasó primero que nada Fifi la ubicación que te pareció la ubicación de la cancha bueno es que sinceramente por lo menos para mí para mí mi experiencia tú estabas donde tú estabas donde por eso por eso para que la gente tenga como que contexto yo ese día yo estaba en Mayagüez la pasé en Mayagüez fui a Crash Bowl para la playa pasé todo el día por allá después por Don Frappé y después volví a bajar a Mayagüez y subí Patillo me di un baño y cogí para allá el viaje es que es aburrido es una de Mayagüez a Tillo derecho todo el tiempo hasta que llegaste a la cancha esa es la única vez que vas a doblar la mano derecha es como que la cancha se ve de la autopista eso está chévere está chévere y está bien ubicado porque es como que bien accesible llegar pero está lejos está lejos de verdad se siente que está bien lejos fue una hora y una hora y media yo creo que fue que me eché llegar y pues yo salí a las 7 y llegué a las 8 y media pero yo violento también porque yo voy con calma nosotras vamos con el cinturón puesto papi cinturón dos manos en el volante y aquí estamos bajitos bajitos escuchando en su ceja todo ha cambiado escuchando acá están mira este Dieguillo hazme una pregunta ya a Fifi porque yo no quiero Fifi como como invitado especial en el programa de hoy ¿qué te pareció? ¿cuál fue para ti la mejor lucha Fifi de la cartelera? estamos hablando del agua que para el que no sepa Corilla dando un poco de contexto esto ocurrió en Atillo en Atillo la primera del agua Timi Taping ¿cuál fue la más la más la más la más que te gustó? bueno ok vamos analiza analiza la más que me gustó fue el Mayben tengo que decirlo fue el Mayben que fue este eh a María Cuervo ¿quién? no fue el Mayben no fue ese día la de Portillo y Mike Mendoza no, no, no ellos no fueron el Mayben fue la de Cuervo fue la de Cuervo contra Rogers y y Ormos y Ormos Marquero esa fue la más que me gustó Royal alias Rich Ray esa estuvo buena esa estuvo buena esa fue la más que me gustó que escuchamos el video que te te llamó mucho la atención eh Riviero Riva si te llamó la intensidad de él la forma en que luchaba este o sea que si tuvieras que ajá Riviero Riva lo tiene un crossline que yo me di cuenta en el video cuando es que pasaron tantas cosas en esa transición de la lucha que en una cuando yo mire así lo que vi fue el crossline de Riviero pues da como con un gil una vuelta y ahí lo da si sabes que me está gustando se tiraron estoy aquí estoy aquí un mensaje especial de ¿de quién? de Jovica cabrío el hit side mira no pero pero me me está gustando mucho lo que estoy viendo de Riviero se está moviendo por diferentes compañías estuvo en Conquest 4 el recibimiento que le dieron a tu hijo de puta llegaron un par de los muchachos de CPF allá papi a verlo la mercancía la mercancía que es de nuestro panita nuestro panita Brian Brian que ayer estuvo conmigo haciendo la parte que hace Diego en todos los medios excelentemente bien lanzar señales de humo como los indios y era una era Fifi espérate espérate una interrupción quiero quiero que vean el background de Fifi vean los artículos de colección casi todos de videojuego que tiene en su lado pero entre ellos tiene el señor malvado tocino papi ese tú sabes que él es demasiado vivo se mete donde sea no lo puedo sacar papi te acuerdas que ese personaje de Toy Story donde aparezca hay que dejarlo así que los niños que estén viendo esto los juguetes mera si se apareció ahí exacto se jodió Diego porque si no me equivoco aquel que está jodillado en Bray Wyatt le va a salir se jodió mira Fifi pero ahora si en serio mira bueno este pro si contra que tú que tú encontraste en esa cartelera del agua este cosas que de verdad te gustaron cosas que que dijiste se pueden mejorar acuérdate aquí no estamos para criticar a nadie sino verdad para aconsejar para que el producto mejore un poquito no somos nadie para que nos hagan caso pero últimamente nos están haciendo caso así que no no este hermano te digo la verdad como como fanático como fanático de la lucha la experiencia de ir a la cancha estuvo chévere estuvo buena me gustó muchas de las luchas estuvieron buenas mucho talento joven eso me gusta y se acriegan y se tiran y que se yo a mí eso me gusta porque es como que ver la evolución también y que se yo y está chévere está bueno me gustó en general no me gustó hermano que no había mucha gente cabrón y es como que medio chévere porque es un tv taping tú me entiendes es un tv taping y se anuncia que es un tv taping hermano por lo menos que se yo antes uno se emocionaba si salía por telemundo o algo si que había un par de factores la lluvia también pero llovió la ubicación la ubicación la ubicación quizás estaba muy lejos para mucha gente yo sé que ustedes hicieron un sacrificio para ir para allá nada más porque yo podía ir a esa y como que ah pues dale cabrón hicieron los revoluces pertinentes para poder llegar allá arriba y pero en general así está chévere a mí a mí es que bueno no quiero criticarlo no no esto es crítica constructiva sí porque es que tú sabes después se sienten que uno lo está atacando y empiezan la lloradera pero yo sí yo entiendo que es TV taping y tienen que hablar pero mano porque el mismo corillo todo el tiempo o sea las dos interrupciones para hablar fueron el mismo corillo eternas loco y son demasiado largas y otra cosa que tengo que criticar de ese corillo es que Pedro Portillo es tu campeón y Pedro Portillo es bien está bien cabrón en el micrófono no le quites el micrófono a Pedro Portillo si vas a hacer promo deja pasar el micrófono al caballote del puto micrófono porque la real lo que llevó a Pedro Portillo al nivel que está es el puto micrófono no se lo quite o sea no claro no se lo quite o sea deja que él haga su show deja que él haga su promo o lo que tenga que hacer que se yo que interactúe con la gente porque eso es lo que la gente quiere que él se tiene un comentario que está jodiendo a alguien que tú me entiendes eso oye es que no quiero pero es o sea es eso es una crítica constructiva o sea no tanto tiempo o sea hagan promos cortas y se entiende por qué lo hacen pero no no sean ustedes nada más déjenos conocer también a otra gente o sea denle oportunidad que hable otra gente no loco y en esa línea que tú dices al ser TV tapings este ellos tienen ok que usar tiempo para hablar pero el tiempo hablando es el que deja que el fanático conozca realmente a su luchador exacto y si tú quieres crear nuevas estrellas obviamente no vas a poner a Baltasar a hacer una promo ese no es el gimmick de Baltasar el mismo Olmo que lo quieres elevar a un nivel alto que lo quiere Olmo hace el retador de Pedro Portillo que para el que no sepa Corillo el que no fue a la segunda el segundo viernes en Atillo el arquero Olmo dejó a Pedro Portillo tercero 1-2-3 en el medio de jim lucha táctil o uno contra uno uno contra uno uno contra uno y si y si tengo entendido estaba todo el mundo aplaudiendo obviamente no todo el mundo los seguidores de Pedro estaban socitos pero pero una victoria impactante de parte de los millos míralo ahí míralo ahí no me digas que lo tienes ahí eso es nosotros jodimos no no definitivamente hermano es jibiero o moco como yo le digo el cariño está creciéndose hermano está creciéndose y y en esa línea de Porti este queremos dejar claro que Fifi es la persona responsable de que Pedro Portillo ahora en su rutina de ejercicio añada a los squads eso es para que ustedes verdad verdad a ver esos mulos de Portillo ahora pero como están están demasiado fuertes se parecen a los de The Rock oye Fifi y ahora sí ahora sí te hago una pregunta y espero que en verdad nos la tomen a mal siempre que yo hablo de esta gente me toman a mal este que te pareció ahí estuviste presente y viste a los dos corillos que están verdad que se han identificado como corillos seguidores de ciertos luchadores se están moviendo por toda la isla tenemos un corillo que apoya a Pedro Portillo y otro que apoya a CPR en general ¿cómo viste estos movimientos? por lo menos ese día verdad me imagino que no los viste muy activos porque la verdad hija Dios ese día estaban medio dormidos pero este ¿cómo viste la interacción? ¿tú que viste a los chiquistarianos que viste a que estuviste presente en una cancha cuando los chiquistarianos existían cuando los hijos del Messi existían ¿qué te parece que estos movimientos estén otra vez forjando en la lucha libre? están chéveres pero pero tienen que si ellos quieren como que dominar esa escena tienen que gritarle a todas las luchas tienen que activar el corillo en todas las luchas porque se ve mal que solamente ellos se activen cuando sale Pedro Portillo y eso está chévere si la pegaron oh Pedro o sea esto es brutal pero si hay otras luchas y están buenas tienes que apoyarlas o sea tienes que gritar tienes que interactuar meterte ahí ellos yo creo que ellos estaban metidos más que en la primera que si no me equivoco fue la diva Milena la diva ellos estaban ahí jodieron un gatito con esa lucha y después de esa lucha se callaron hasta que salió Pedro o sea pasaron como dos luchas nadie o sea todo el mundo apagado que se yo yo a veces me gritaba pero yo soy uno pero o sea yo estoy jodiendo acá con ustedes y eso pero en el área donde ellos estaban que era frente donde está la cámara se va a ver chip y sabe que ellos estén así como que no se vivan la lucha que está pasando y nada eso y los otros muchachos los de CPR ¿verdad? CPR los que estaban al frente de nosotros esos muchachos también ellos estaban estuvieron activos por el par de luchas pero seguramente tienen chanteo cuando salen los de CPR nada más es como que apoyen los demás también gritan de vez en cuando vamos a retarlo vamos a retarlo exacto chate chante a todos a todos luchadores a que ustedes no son babillosos y le chantean a todos los luchadores a ver si es verdad el gas fue la macuela yo quiero ver guerra de chanteo claro exacto porque se sientan en esquinas o contraria tú controlas allá y nosotros controlamos aquí vamos a ver quién jode más el ras de la lona tiene la ropa de refer Ricardo acuérdense nosotros no vamos a entrar en ese jueguito nosotros no somos no apoyamos a un luchador no 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 y claro cuando se activan los poderes completos papi somos mejor que Voltron cuando se pegó a los cinco tíxas papi y qué y qué duro y qué duro que estén haciendo esas cosas hermano porque de verdad que estamos creciendo sí acuérdense que somos los verdaderos influencers como nos extrañaban oye oye pero tengo que decir este en esa lucha en esa cartelera a mí me hubiese gustado que Bellito hablara y Bellito no se tiró ninguna promo ni nada y era TV tape tienen que aprovechar eso también no lo aprovecharon tampoco y Bellito ganó otra vez el Open Char el segundo día de atillo y me gusta lo que está haciendo Bellito está luchando con los nuevos talentos o sea que va cada vez ayudándolos a crecer dentro del gym pero los pachaja como quieras porque ese es Bellito el orgullo lloré oye tú crees que Bellito suba para para la escena titular sí qué tan rápido qué tan rápido tú sabes no lo veo como ahora mismo tú sabes que yo tengo que tirarme un no 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 que no tenemos la cabita espera para la cabita se me va a olvidar me voy a tirar un especulestro ustedes saben lo que va a pasar con Bellito Carlerón ustedes saben lo que va a pasar déjame anotarlo dile dile Bellito Carlerón se va a coronar campeón mundial del agua y dejotando a Pedro Portillo y los mismos que están con Portillo hoy lo van a traicionar la que ay papi así soy al garete no sé cuánto va a pasar y hasta los muchachos también lo van a traicionar es que lo tengo que anotar aquí papi si los muchachos son judos si los muchachos son judos lo tienen que traicionar porque Portillo va a pasar a ser técnico uuuh cablo loco vuelvo y digo eso no sé si pase hoy de aquí a tres meses de aquí a seis meses no sé si no pasa si no pasa porque es un especulestro la lucha libre se basa en especular es como los locos que están diciendo que Bray Wyatt vuelve para atrás un año atrás y no ha vuelto o sea que mira ahora que tú mencionas tranquilo es lo que está jugando suena de que dijiste que los muñecos cobran vídeo tengo como no mira te van a hacer un lumberjack mencionaste a Electro loco y me dio mucha risa que cuando Electro entró todos los que estaban ahí al frente gritaban este pesadilla pesadilla loco eso me dio una risa pero la más brutal del mundo loco tuvieron toda la lucha pesadilla pesadilla Electro esa es la que hay que ah o cuño mano antes tenemos poco tiempo ya estamos por debajo de los 10 minutos pero quiero quiero su opinión sobre esto mano ayer yo estaba hablando de esto con Brian y con algunos de los muchachos este a mí por lo menos no me gusta no me gusta para nada la la aparente formación de un grupo parecido a Puro Macho en Labo que les parece a ustedes para mí Puro Macho no está comprando si Manny no está si Manny no es Puro Macho si Manny no es Puro Macho Bifi que tú crees funcionará algo así no pues están haciendo lo mismo de la otra compañía tienen que hacer algo nuevo WL y que quieren jalar quieren jalar a Manny para acá papi Manny es un tipo fiel y no va para ningún lado yo no entiendo que Manny el Joman Reimboricua es Roma Reimboricua exacto papi y antes de terminar este video acuerde ese corillo que esta vez no es sábado es este domingo 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 4 domingo 4 de septiembre que cae creo que sí creo que sí la lucha que todos queremos ver aquellos que se pasan criticando que si las leyendas ya no tienen nada mire el macho dominicano de siete suelas el bronco número uno en la mejor condición física que usted ha visto un hombre de más de 50 años enfrentándose al macho alfa Manny Ferno eso promete ser un clásico de clásicos y no se lo puede perder corrido así que la primera vez la primera vez que veo el bronco en vivo eso yo no me lo puedo perder sensacional loco está demasiado sensacional así que ya usted sabe corrido todos los caminos conducen escuche bien a dónde a nuestra casa la I W a este domingo corrido recuerde que no hay excusa no se lloró porque el lunes es fiesta así que pero yo trabajo con el así que no se lloró tampoco no se lloró tampoco oye ya está bien el la ya está mejorcito está mejorcito el gran karateka ninja TNT gracias a Dios esperamos que se conje esecito desde el cuadrilátero si tío por favor recupera salud primero no me lucho más nada y la familia salud primero y si podemos bajar 50 libritas para bajarle la bajita pues estamos mejor salud 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 primero muchachos eso es de cariño pero tengo que decir esto antes de secar antes de secar el video yo quería ir a Igua esa era la que yo quería ir de verdad pero te tocó la agua si si no pero pues pero los compromisos están demasiado y la pasamos bien la pasamos bien si si las vacaciones no hay ninguna queja este por ti a Fifi le gustó coño escúchalo no no papi sos cuadro olvídate de eso eso a la noche te dije que no déjalo quieto que ese hombre acaba de llegar ahora mismo de un viaje de Puerto Rico como tú quieres que yo otra vez para darle un pasaje para traerlo para acá otra vez para que vea una carta de rey guadate y hay que trabajar dile al productor que se carne dile al productor que se carne madre mi hermano ese hombre tú de ese hombre cobró la semana ya yo estoy muy arisco eh papi me tiene loco lo que pasa es que no le hemos dado vacaciones a él y a Fifi ya le hemos dado dos veces lo que te toca entonces Diego como no se ha ido de vacaciones pues lo autorizamos que comprar una máquina que no la puedo enseñar por el video pero papi andamos con el bambino mamá bicho con el bambino está conectado en modo sayayin está conectado al 220 déjate cariño te pegue que tanto cien pasa mira vamos a redes sociales que todo está carando chau nos fuimos corillo otro episodio yo sé que nos extrañaban y nosotros también ustedes corillo así que ya estamos de vuelta mucho contenido en lo que viene este domingo todo el mundo para igua y mira 10 que hay un disco del presidente 10 que hay un presidente en todos lados al rap de la moda al rap de la moda ya ustedes saben corillo ustedes ya son un viejito en esto a mí me siguen en 507 gaming en instagram en youtube y gracias corillo gracias por el apoyo siempre de verdad que si se están guillando así mismo corillo mira mi gente a mí me sigue como va el torre en instagram en youtube en facebook en todas las malditas redes sociales en twitter también porque ahora tengo twitter aunque nadie me sigue no importa estoy empezando y acuérdese que si a usted se le ensuciaron las tenis como fifi que se fue hace el hiking allá a la playa buye y creo que las tenis las iba a dejar en el aeropuerto porque estaban demasiado llenas de arena solamente la iba a tirar un cable solamente ya ahora sí caballo pelotero que ahora le va a limpiar el tenis mira al corillo gallimbo estudio porque esa es la que hay así somos así somos así que nada corillo suscríbase denle like al contenido comente sobre todo que eso es lo más que nos gusta que siga comentando vamos a contestar todo y por supuesto siga pegadito el mejor contenido de las redes sociales el contenido de las redes sociales nos fuimos para el canal el corillo chica